Hay una importancia en la aplicación de ideologías de libertad en cómo aseguras un país. Por varios escándalos, desde proporcionarle drogas, así como privar de su libertad a una menor e incluso haber golpeado a una pareja en Hawái, bueno, ahora Ezra nuevamente vuelve a ocupar los titulares al alojar a una madre y sus tres hijos menores en una granja lleno de armas en Vermont. Esta información fue confirmada por el portal de noticias Rolling Stone, quienes hablaron con el padre de los niños, quien obviamente se encuentra sumamente preocupado por la situación, afirmando que el ambiente en el cual se están desarrollando en este momento los pequeños no solamente es inseguro, sino obviamente también pone en peligro sus propias vidas. La fuente que solicitó el anonimato dijo que el ambiente no es seguro para los niños y alegaron que existen armas de fuego desatendidas, o sea que están al alcance de los pequeños, en la casa del actor. Y es que se dice que esta fuente estuvo conviviendo con ellos en la casa y que él presenció algunos momentos caóticos, como por ejemplo cuando recordó un caso en el que uno de los niños recogió una bala suelta y se la metió en la boca. La fuente también reveló que ha habido un uso frecuente y abundante de marihuana frente a los pequeños, con muy poca preocupación por la ventilación adecuada, o sea que los niños básicamente se están drogando al igual que los adultos, y eso por decir alguna de las cosas más escalofriantes que se están viviendo. En el portal incluso se mostraron al menos ocho armas de fuego, así como rifles y pistolas esparcidas tan solo en la sala de estar, algunas armas apoyadas junto a una pila de animales de peluche. La verdad es que todo esto resulta aterrador. Sin embargo, una fuente aseguró que el motivo por el cual esta madre y sus pequeños se encuentran en este momento en la casa de Ezra Miller es porque él les ayudó a escapar del padre de los niños, el cual al parecer era sumamente violento y abusivo, así que la ayudó a encontrar un entorno más seguro para los chicos, aunque definitivamente de seguro no tiene nada. La madre de los pequeños se comunicó con el portal de noticias y dijo que el rancho de Ezra Miller ha sido un refugio de curación para nosotros, es posible que tenga armas de fuego con fines de defensa personal y que estén guardadas en alguna parte de la casa a la que los pequeños nunca entran. Mis hijos pueden relajarse más y concentrarse en su curación gracias a la seguridad y el cuidado que Ezra nos ha proporcionado. ¿Qué sucederá con esta historia? Obviamente estaremos al pendiente. Lo único que esperamos es que los pequeños puedan crecer en un ambiente lo suficientemente tranquilo, que no ponga en riesgo ni su salud y mucho menos su vida. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Qué te parece la forma en la que el actor se ha estado comportando?